Ya es por demás, ya no hay razón para seguir fingiendo Fue un gran error, porque jamás tú y yo podremos comprendernos Todo pasó, menos amarnos como yo esperaba ¿Qué voy a hacer? Si es el destino quien así lo manda Y aun cuando sienta que me sangre el alma Perdí la fe, perdí en ti la esperanza Pero jamás encontrarás un corazón que como el mío te quiera Aunque te ofrezcan el cielo y las estrellas No habrá en el mundo quien supere mi cariño Podrás tener lejos de mí Lo que conmigo por ser pobre no tuviste Pero al final tu corazón solo y muy triste En vez de amor solo hallarás sombras de olvido Pero jamás encontrarás un corazón Que como el mío te quiera Aunque te ofrezcan el cielo y las estrellas No habrá en el mundo quien supere mi cariño Podrás tener lejos de mí Lo que conmigo por ser pobre no tuviste Pero al final tu corazón solo y muy triste En vez de amor solo hallarás sombras de olvido Lo que conmigo por ser pobre no tuviste